El tema ustedes lo conocen tiempo de restauración y mi subtema entrando a los propósitos de Dios Así que usted al tema general le va a acuñar ese subtema entrando a los propósitos de Dios Yo quiero declarar los versículos en el capítulo 28 del libro de Génesis, Génesis capítulo 28, los versículos 15, 20 y 21 Y declaramos la palabra en el nombre de Jesús, amén He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Versículo 20 Pueden sentarse Yo quisiera que cada joven aquí presente dijera para sí, si fuere Dios conmigo en mi transitar Si fuere Dios conmigo en mi caminar, si me acompañara Dios donde quiera que yo vaya Cuando hablamos de restaurar nos referimos a recuperar, nutrir, volver a su estado anterior una cosa Este es el tiempo de restaurar, creo que nunca como ahora hubo la necesidad de restaurar, de cambiar, de restituir Ciertamente sabemos nosotros que el pecado quitó, quitó lo original, el pecado quitó o no hizo fracasar Yo llamo al pecado un accidente en el camino, nunca creo que el pecado frustrara los planes de Dios Yo solo creo que el pecado es un accidente en el camino y la deficiencia que llegó al ser humano por el pecado Cristo vino a restaurarla, Cristo vino a repararla Solo que para poder restaurar, para poder cambiar hay que deponer actitudes y acciones Espiritualmente hablando, espiritualmente hablando la restauración no ocurre en la vida de nadie Si no hay cambios de actitudes y de acciones y es bueno que lo comprendamos Todo el mundo tiene deseos, todo el mundo tiene anhelo Pero esos deseos posiblemente ninguno de ustedes los vea realizado Si no hay una intervención de Dios mediante su Espíritu Santo La Biblia enseña de manera clara que para nosotros poder ver esos cambios Para nosotros poder ver esas transformaciones tiene que haber un cambio de mente Como dice la Escritura tiene que haber un volverse a Dios en fe y en arrepentimiento Como dice 2 Corintios 3 del 16 en adelante Pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados, restauración, somos cambiados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Dicho de otro modo la vida cambia, la vida es restaurada, la vida es transformada Cuando nosotros vivimos ligados a Dios y podemos tener vivencias, experiencia Y vamos de peldaño en peldaño, de escalada en escalada De vivencia en vivencia Caminando con ese Dios que ha tenido a bien tomarlo para restaurarlo y para cambiarnos Romanos capítulo 12 lo explica bien Dice que renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento transformado Para que comprendáis cual es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Dicho de otro modo no hay manera de ser cambiado, no hay manera de ser restaurado No hay manera de entender la voluntad de Dios si no somos cambiados Si no se cambia la mente, si no se cambia el corazón Cuando hablamos del corazón nos referimos a ese centro que se relaciona con la mente Que se relaciona con la emoción y que se relaciona con la voluntad Ese hombre interior debe entrar en relación con Dios para poder experimentar esos cambios Y esas transformaciones que Dios desea y que nosotros necesitamos Yo no sé posiblemente aquí haya alguien que esté esperando que Dios le cambie su situación Que Dios le cambie su vida, que quiera ver algo nuevo de parte de Dios Pero eso no va a ocurrir si no hay un encuentro real con Dios a través de Jesucristo Y la obra del Espíritu Santo tiene lugar en ti De manera interior Primeramente La obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano es sustentada por la verdad de Dios Cuando esta es atesorada en el corazón, atesorada en el hombre interior en procura de comprender De entender esa voluntad La palabra de Dios se presta a cambiar al hombre Al hombre que se deja instruir Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante más que toda espada de dos filo Y surte su efecto si penetra Si penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón Ella hace el recorrido completo Y cuyo fin es que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos Enteramente, dicho de otro modo Cambiados de manera integral Es lo que quiere decir Enteramente preparado para toda buena obra Cuando un joven, cuando un niño comienza a direccionar su vida en Dios Desde temprana edad Su escalada, su proceso, su desarrollo es elogiable Como dice la escritura Aún el muchacho es conocido por sus hechos Si su conducta fuera limpia y recta Gloria al Señor Recuerde que les di un subtítulo ¿Cuál es el subtítulo? Entrando en los propósitos de Dios Cuando nosotros hablamos de propósito Nos referimos a la intención de Dios para contigo A la voluntad de Dios para conmigo A los designios de su corazón A los deseos de su corazón ¿Qué quiere Dios conmigo? Se preguntarían muchos ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Hacia dónde procura Dios llevarme? ¿Hacia dónde se dirige mi vida? El carro de mi vida debe ser conducido por Dios ¿Hacia dónde me lleva? De esto se trata ¿Qué necesita el propósito para germinar? ¿Qué necesita el propósito de Dios para desarrollarse en nuestras vidas? Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 10 declara Pero tú has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe, longanimidad Amor, paciencia Nótese que el propósito está entre varios aliados Esos aliados al propósito La fe, la fe nos da la certeza El amor une nuestra vida a la de Cristo Y nos conecta a la promesa del Espíritu Santo Como dice Romano 5.5 Que Dios derrama en nuestros corazones su amor Por el Espíritu Santo que nos fue dado La doctrina nos fundamenta Dice que debemos fundamentar la vida Con el mismo criterio Con la misma doctrina De los profetas y de los apóstoles La longanimidad Potencializa nuestra voluntad Dándonos grandeza de ánimo La paciencia nos ayuda a esperar con tranquilidad Las cosas que tardan La correcta conducta Evidencia el carácter de Cristo En nuestra vida Todos estos aliados Contribuyen a la fertilización De los propósitos de Dios O sea que los propósitos de Dios No se dan por darse No se dan de cualquier manera Los propósitos de Dios se dan Cuando se crean condiciones para que se den La Biblia compara la vida del hombre Con un terreno Un terreno que debe ser irrigado Regado con los ríos de Dios Mediante la verdad que es la palabra Fíjese que en la parábola de Lucas Capítulo 8 Puedes rodar un poquitito por favor Lucas capítulo 8 Habla de las parábolas Del sembrador Y usted puede observar Que ahí aparecen cuatro tipos de terreno Que aunque la semilla es buena Aunque la semilla es una La palabra de Dios Su vida y mi vida Son como tipos de terreno ¿Cuál es tu terreno? Uno fue tirado y cayó en pedregale Otro en el camino Otro entre espinos Pero otra cayó en buena tierra Y esta dio fruto al 30 Al 60 Y al 100 por uno Pero observamos nosotros En Isaías capítulo 55 Que la Biblia establece Que como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Dice Dios Así será mi palabra No volverá a mi vacía Sino que será prosperada Para hacer todo aquello Para lo que la envié Ven que la vida es como un terreno Y que tiene que ser ese terreno irrigado Por el río de Dios Que tiene que ser ese terreno condicionado Y fertilizado por Dios Mediante su palabra Y cuando esto ocurre entonces Nuestras vidas son direccionadas Nuestras vidas están expuestas Para que Dios haga su voluntad en nosotros Y nosotros podamos entrando a ese proceso Poder ver realizada la voluntad de Dios Amén Diligente será prosperada El alma de los diligentes Será prosperada No nos podemos sentar a esperar Que Dios lo baje todo por gravedad No hay que provocar cosas Hay que crear condiciones Para que las cosas se den Tenemos que ser atrevidos En ese sentido No podemos vivir en un letargo En la vida Hay que poner a prueba Las capacidades que Dios Con la que Dios nos ha dotado En ti y en mí Hay potenciales Que Dios quiere explotar Pero tenemos que ser diligentes Tenemos que esforzarnos Y número cuatro Debemos establecer una familia saludable A partir del matrimonio Según los criterios de Dios Y este puntito si lo quiero alargar Establecer una familia ¿Cuántos quieren tener una familia De los que no se han casado? Ah yo quiero ver la mano levantada Para eso usted tiene que soltar la timidez Los que no tienen familia todavía Los jóvenes que están aquí Los adolescentes Que yo sé que desean un día ¿Cuántos quieren tener una familia? Ah ahora se están soltando más manos ¿Cuántos? Una familia saludable ¿Sabía usted que el que no tiene familia No tiene identidad? ¿Dónde tú vives? ¿Cómo se llama tu familia? No tiene nombre Mi familia yo no tengo Para usted lo van posiblemente A sepultar A ignorar Y usted no se va a destacar En ningún ámbito de la vida La familia te da identidad Y todos queremos Lamentablemente Hoy Se ha desnaturalizado El proyecto matrimonio Recuérdese que no hay manera De tener una familia saludable Si no solo A partir del Proyecto matrimonio honroso ¿Cuántos jóvenes casados hay aquí? Ah pero para acá Que yo voy a mandar a los jóvenes Pero para acá Hay una escasez de matrimonio Terrible Establecer una familia saludable A partir del proyecto matrimonio A mí me da mucha pena Porque hoy A cualquier cosa Le llaman familia Vivir junto a alguien No significa estar casado Ser parte de un grupo No equivale a tener una familia Y tener una casa No significa tener un hogar Son cosas diferentes De modo que no se debe Cualquierizar Una familia saludable Yo estoy hablando A partir del matrimonio honroso Según establece Mateo 19 Del 4 en adelante Dice la escritura Que esto no es para todos Sino para el que le sea dado Dice Efesios 5 32 Que grande es Este misterio Es un misterio Es un misterio Tener una familia A partir del matrimonio honroso Pastor ¿Y por qué es un misterio? Porque es un misterio Que Dios permita Que se junte uno del norte Con uno del sur Y puedan hacer química Y con la esposa mía Ya yo llevo 35 Que voy a cumplir ahora El 24 de mayo 35 años Más casi 6 años de amor Es 41 años Y eso tiene que ser milagroso Eso no se logra Fuera de Dios Grande es ese misterio Y sabe que Yo no se lo había dicho Todavía nos damos bocaíto Todavía nos damos bocaíto Los bocaíto que nos dábamos Cuando teníamos amores Continuaron Se puede cuando Dios Es quien sustenta la relación Cuando Dios sustenta la relación Jóvenes no se safen De la mano de Dios Procuren no soltarse De la mano de Dios Porque no hay manera alguna De alcanzar Esas expectativas De la vida Si nosotros no estamos Si no somos coherentes Con los criterios de Dios Con las reglamentaciones de Dios Dios es quien regula la vida Ruedelo un poquitito ¿Cuáles pasos requiere Dar un matrimonio honroso? Yo sé que aquí le gusta A los jóvenes Son tan curiosos Cuando yo estaba en esa edad Lo quería saber todo Esa edad de cambios Progresivos y evolutivos Esa edad de inquietudes De anhelos De sueños De aspiraciones Que uno quisiera Convertirse En mago Pero no es así Cuando yo le hablo De mágico Yo no le hablo De magia negra Le hablo de magia blanca Las cosas que son milagrosas Que son extraordinarias No le estoy hablando De brujería Ni de demonio Si tenemos que ser claros Es el concepto Que el diccionario Aplica a la magia Al concepto mágico Rápido Milagroso Lo primero Para tener una familia A partir del matrimonio honroso Lo primero es Buscar la dirección de Dios Jóvenes Presten atención De aquí para allá A este pedacito último Buscar la dirección De Dios Filipense 4.6 Que sean conocidas Tus peticiones Delante de Dios Que desde el momento Que tú veas Una carita Que te agrade Alguien dijo Que el amor Es un jumito Que por donde quiera Se mete Y cuando llega al corazón A cualquiera compromete Es verdad Tal vez Pero cuando tú veas Una carita Que te agrade Que ya tú estés En edad En edad La edad ¿Cuál es la edad? De comenzar A buscar candidatos O los 14 Pastor No No son 14 Un día me preguntó Un joven Que tenía como 15 ¿Cuál es la edad? Como quien dice ¿Cuándo es que va a llegar? Bueno pero cuando tú Tengas 20 años No en 18 Se te permite Comenzar a mirar Pero cuando tengas Como 20 años Entonces ya tú Puedes ir consolidando Puedes ir orando Me encanta Ese término Estoy orando Desde que usted Vea una carita Que usted cree que Comience a orar Lo primero es Buscar la dirección De Dios Lo segundo Para el éxito De un matrimonio honroso Lo segundo es Una correcta elección Ay hermano Cuanto fracaso Tiene uno Como pastor Que ver en las iglesias Porque eligen Cualquier cosa Yo le digo A las muchachas Cristianas Y a los jóvenes No anden como Los perros a huesos Volteando los zafacones Buscando cosas Allá adentro El cristiano No busca En los zafacones Pastor ¿Y cuáles son Los zafacones Hoy las redes sociales Son zafacones Ay yo creo que Dañé el mensaje Sin darme cuenta Oh pero ahora Se ha perdido Se ha desnaturalizado La manera En mis días Había que ir a la casa Y conocer a la muchacha Y conocer los papás De la muchacha Y saber Cuál era esa familia Ahora no se busca Nada de eso Ahora se importan Los enlatados Y se entrega La gente Así en manos De perversos Sin saber Quienes son Vendiéndose Por las redes Y lo más terrible Aún diciendo Que son cristianos Todo el mundo Es cristiano Por las redes Recuerde que usted Es un joven Y una joven De Dios Que tiene La mente De Cristo La Biblia dice No se unáis En yugo Es igual Con los incrédulos Porque que comunión Hay entre la luz Y la tiniebla Que concordia Cristo con Beliar O el diablo Que relación Hay entre El templo De Dios Y los ídolos Usted no tiene Relación Con ningún Incrédulo Perverso Usted tiene Relación Con los que son Como usted De la misma Identidad De la misma Naturaleza A los que son Ciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Con eso Tiene relación Si usted Lo encuentra En la iglesia Donde se congrega De un paseíto Por alguna iglesia Cristiana Un día Sobre todo Los varones Porque todavía En nuestra cultura Las mujeres No salen A buscar novios Pero eso Para allá Donde yo Pastoreo Pero la elección La elección La correcta Elección Usted tiene Que saber Elegir Porque Si no sabe Elegir Usted se puede Llevar a cualquier Cosa Usted se puede Unir a cualquiera El noviazgo Tiene que ser Un tiempo Cuando usted Elige Para conocer Como les dije De que familia Viene Usted descubre Cualquier condición Psicológica Médica En ese individuo En esa muchacha A veces Hay quien Se una A alguien Bipolar Enfermo Porque no Tuvo a bien Conocerlo Y descubrir Esas cosas Durante el tiempo Del noviazgo Y después Entonces comienza A echar la culpa A Dios Y que quede Es dichado En la vida Porque nosotros Somos muy buenos Para echar malo De todo lo que queremos Sin enterar a Dios Y después Le echamos la culpa A Dios Porque es mejor Entonces Debe haber Una correcta Elección Usted no debe Tener el espíritu De Sansón Ni debe tener El espíritu De Salomón Tampoco Gente que Conocieron a Dios Y se Cualquierizaron Y amó Salomón Dice La Biblia Que Salomón Amó A esas mujeres Paganas Con amor Se unió A ella Y tuvo 300 mujeres Reinas 700 mujeres Reinas Y 300 Concubinas Mil Nada más Tuvo Salomón Y Sansón Sabiendo que Era un Nazareo Apartado Para Dios Desde el vientre De su madre Se cualquierizó Y se unió A una cualquiera Sabe que Ustedes y yo Somos Nazareo Apartados Para Dios Señalados Por Dios Para vivir En santidad Para hacerlo Todo decentemente Y en orden Para con todo Lo que nosotros Hagamos Sea de palabra O de hecho Hacerlo Como para el Señor Y no para los hombres Yo agrego Y no para la carne ¿Vale? La correcta elección Número tres Crear la base Financiera Y hacer la planificación Hay gente Que se enamora Se consigue una novia Y ya Seguido Quiere comenzar A hablar de matrimonio Sin saber Con que la va a mantener Sin saber Con que se va a sostener Esto no es a lo loco No somos locos Se necesita Crear La base Cuando La que es Mi esposa Entramos En una relación De noviazgo Apenas comenzaba Yo El colegio Universitario Usted se imagina Tener que esperar Tanto Casi seis años Pero la gente Se vuelve loco ¿Cuánto diciembre Nosotros pasamos? Cuánto diciembre De frío Cuánto deseo De uno llevársela Cuánto Todos esos pensamientos Le cruzan por la cabeza A una persona Pero sabe que Cuando uno tiene los pies Puesto donde va Cuando uno tiene la cabeza Puesta donde va Y cuando uno Tiene una identidad De familia Cuando uno asume Responsabilidades Cuando uno sabe Lo serio Que es el matrimonio Y conformar una familia Que agrade a Dios Puede vencer Todos esos obstáculos Esperar para graduarnos Y después de graduarnos Esperar trabajar No crea en todo Lo que se dice De que la novia De estudiantes No son esposas De profesionales Eso es para allá Que lo dice Cuando se tiene Buena intención Y hay deseo De glorificar a Dios En todo Lo podemos lograr Lo podemos lograr Y entonces Un 24 de mayo De 1986 Por fin Llegó el día En el que unimos Nuestras vidas En matrimonio Comparecimos Al altar Ante el altar Y cuando nos preguntaron Dijimos Si acepto Si acepto Créanme Al oficiar ceremonia Yo todavía no he encontrado Uno que diga Que no acepta Todos aceptan Y rápido que están Rapidísimo Dicen que sí Que aceptan Aunque a los dos o tres meses Hay muchos que Tiran por la borda El pacto Pero que hermoso es Poder agotar Los procedimientos Y quemar Las etapas En la vida Entonces Debemos realizar El matrimonio En el tiempo de Dios Ecclesia 3.1 11 Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Y dice el 11 Que Dios Todo lo hizo Hermoso En su tiempo En el tiempo De Dios Todo es hermoso Todo es hermoso Y número 5 Y número 5 Una vez Este casado No deje que la vida Y su relación Con Dios Le cambie Hay tristemente Yo he tenido que ver A tantos jóvenes En las iglesias Que después Que se casan Su vida No es la misma Su vida En Dios No es la misma Se dejan Absorber Después que Dios Le ha dado La bendición Y la dicha De tener una familia Entonces Le echan la culpa A la familia De no poder Ir a la iglesia De no poder Congregarse De no poder Continuar Con una vida De relación Con Dios Estable Ven Y se olvidan Que el pacto Que nosotros Hacemos con Dios Es a perpetuidad Y que las bendiciones A la familia Llegan Cuando nosotros Perpetuamos Esa relación Salmo 112 Y el Salmo 128 Dice que Bienaventurado El hombre Que teme A Jehová Y en sus Mandamientos Se deleita En gran manera Su descendencia Será poderosa En la tierra Bienes y riqueza Hay en su casa Su justicia Permanece Para siempre Dice el Salmo 128 Tu mujer Será como vid Que lleva fruto A los lados De tu casa Tus hijos Como planta De olivo Alrededor De tu mesa Y aquí Que así Será bendecido El hombre Que teme A Jehová Armonía Bendiciones De Dios Cuando nosotros Perpetuamos Nuestra relación Con Dios Cuando mantenemos El temor Cuando nos Deleitamos En sus Mandamientos Cuando enseñamos A la familia Y a los hijos A temer a Dios Después que tenemos Familia Se acrecentan Las responsabilidades Porque entonces Tenemos que inculcarle A los hijos Como dice Deuteronomio 6 6 Tenemos que utilizar El método De repetición Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Cuando te acuestes Cuando te levante Cuando esté en tu casa Cuando ande por el camino Tiene que repetírsela A los hijos Pero no solo Repetírsela Con la boca Sino modelarlas Dentro de tu casa Exhibir En el seno De la familia Como se vive La vida en Dios Porque recitarla Cualquiera lo hace Yo puedo dar Una conferencia Un mensaje magistral Eso no dice Mucha cosa Lo que dice Es el modelo De tu vida Eso si dice Como vives Lo que predica Pastor Cual es el mejor Predicador Que usted conoce Hay muchos Predicadores Que uno puede conocer Pero el mejor Predicador Es aquel que puede Vivir lo que predica Cualquiera predica Hermano Este no es el problema Hasta el diablo Agarra un versículo Y lo predica Ahí magistralmente Cuanto perverso No hay subido En los altares Dirigido por el mismo diablo Predicando mensajes Que son como Helado a la gente Y conquistan a la gente El asunto No es predicar El asunto Es modelar La vida Conforme a los Criterios De Dios De modo que Los padres Tenemos la responsabilidad De enseñarle A nuestros hijos La palabra Y defender a nuestros hijos Con la palabra Para que el enemigo No nos los arrebate Pero los jóvenes Deben sujetarse A sus padres Oír los buenos consejos Esperar quemar Las etapas De su vida Crear expectativas De su vida Basamentada Como les dije En un proyecto De vida Cuál es tu proyecto De vida Debe comenzar A escribir Desde ya Tu proyecto De vida Cuáles son Esas cosas Que tú quieres Cuáles son Esas etapas Que quieres Superar En la vida Y qué voy a hacer Para lograrlo Qué voy a hacer Para alcanzarlo Porque las cosas No llegan Se buscan Uno debe Entrar A los procesos Termino con esto Cuando usted lee Ese capítulo 28 De Génesis Se dará cuenta Que ese hombre Que declaró Que hizo voto Para que Dios Fuera con él Dios cumplió Todo ese deseo Que hubo En el corazón De Jacob Y le permitió Trabajar Le permitió Desarrollarse Y prosperar Le permitió Tener familia Le permitió Regresar A la casa De su padre Todo lo que le pidió Se lo prometió Lo que yo no sé Si él le dio Los diezmos De todo Eso yo no sé Porque el voto Que hizo Decía Que de todo Lo que me diere El diezmo Apartaré Para ti Pero hay muchísimas Las iglesias Como Jacob Que prometen Cosas Y después Que los cuartos Llegan No dan El diezmo No se preocupen Que eso nada más No fue Jacob Pero todo Lo que le pidió A Dios Dios le permitió Verlo ¿Por qué? Porque pidió Que Jehová Fuese con él Quiera el Señor Ir contigo Quieras tú Que Dios Vaya contigo Y que no te deje Que a lo largo Del camino Pueda transitar Dirigido por Dios Y que Dios Direccione Todas las acciones De tu vida Y las actitudes En Dios Pueda limar Las asperezas De nuestras vidas Y pueda Dios Quitar Las malas costumbres Quebrajar Aún nuestros sentimientos Y nuestros pensamientos Y direccionarlos Según él Todo esto Es parte De las prioridades De la vida Algo que casi Todo ser humano Desea superar Pero nunca Debe olvidar Lo que dijo Jesús Lucas 12 15 Marcos 8 36 ¿De qué le vale Al hombre Si ganare Todo el mundo Y perdiere Su alma? Dijo más La vida del hombre No consiste En la cantidad De bienes Que posee Puede que no tengas Los bienes Pero si tiene Al dueño De los bienes Si tiene A Jesús Si valora La vida En Dios Si camina Íntegramente Con el Señor La Biblia Dice Camina En su integridad El justo Y sus hijos Son dichosos Después de él Póngase Sobre su pie Por favor Por favor